Hace unos momentos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decía que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firma exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!